Música Que toque la banda pa' empezar Un buen sopa al caballo bailar Valle de cine es el consentido Es que dos sopacos preferidos Por los ranchos o por la ciudad Van a ver a los hombres muy seguidos Música 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 En esta plaza usted será testigo y sabrá de qué están hechos Los cachorros talentosos del Junior de Comana Música 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 de Colima, venga ese negro de Colima al centro del ruedo y regálele fuerte el aplauso a mi público para el negro de Colima, sí señor Rancho el Rosario de Pepe Solórzano así es señores, el día de hoy juegan para ustedes con el único sabor ranchero, jugada que hacemos con todo el corazón Rancho el Rosario de Pepe Solórzano regálenle fuerte el aplauso a la gente de Ciudad Jusman, Jalisco, Rancho el Rosario de Pepe Solórzano se escucha fuerte el aplauso, sí señor ahí está señoras, señores todo el equipo de trabajo, también en la cuadra de Rancho el Rosario está lista la batalla que se arranque la metralla que jueguen, los necesitan los toros legendarios de Rancho y las revoluciones lo necesitan regálenle fuerte el aplauso señores, señores la gente de Rancho la revolución el día de hoy presente damas y caballeros desde Zitacuero en Michoacán, sí señor mañana el centro del ruano y que se escuche el aplauso bonito señoras, señores para estos grandes amigos y para la reina véngale la diana merecedora amigos de la banda por favor ahí para la reina también en ese gran marco de fiesta ahí está señoras, señores un punto que queremos aclarar muchachos jinetes antes de irnos a lo que viene siendo la presentación de cada uno de los ejemplares y cada uno de estos jinetes así como quedó tres corrales las diez jugadas señoras, señores que viene siendo de la uno a la diez porque de la once a la dos y tú los llames allá donde las tardes serán de triunfo y gloria para ellos solo espero les digas bienvenido ICO a la gran final tu boleto de entrada y el San Pagado con el aplauso de ustedes la bendición de Dios aquí arrancamos cariño fuerte maquero que ha llegado con esa ganarida viene la boca viene la jugada listo, listo, listo aquí viene, aquí viene vamos a ver a Belito de la estación listo, señores abran la puerta señor Mandurero lo pone lo eleva lo busca la vuelta y vuelta a Belito de la estación se va ya se fue échale una mano vamos a ver aquí viene aquí viene aquí viene lo está preparando lo está midiendo lo está cazando cheche de manzanillo prepara cheche de manzanillo cusa esta caporal se llama el mochila cheche de manzanillo salió bien sentado en la vuelta y vuelta el público le va a aplaudir si usted le aplaude se le va a colar Dios lo mandó a volar échale una mano échale una mano hay que aprovecharlo nada más hay que aprovecharlo aquí viene ese hombre aquí viene ese vaquero le busca listo señores abran la puerta se llama Daniel en la vuelta y vuelta el público lo va a aplaudir apláudele mi público apláudele su señores apláudele su señores apláudele Polima se llama el periódico se va se va se cola apláudele mi público apláudele su señores Cuidado Camorales, cuidado, cuidado, treinazo, treinazo, cuidado, cuidado, treinazo para Apirrín de Colima, no le falen a la zona amarilla, hay que tener cuidado, Apirrín de Colima, poniendo de la primera panomita, a la manada grande, cachorro, salentoso, se va a bajar, se va a bajar en cualquier momento, cuidado para Apirrín, cuidado, cuidado, le va a dar con el aplauso, el aplauso, el aplauso, sí señoras, Señoras, señores, aquí viene el amigo ganadero para entregarlo, si le ha gustado la monta, regálele el aplauso, regálele el aplauso a ganadero y jinete, sí señoras, a ganadero, si le ha gustado la monta, regálele el aplauso, si le ha gustado la monta, regálele el aplauso, si le ha gustado la monta, a ganadero, el aplauso, si le ha gustado la monta, regálele el aplauso, si le ha gustado la monta, juro, si le ha gustado la monta, Regálele el aplauso, Se llama Guarache Cruzado Aquí viene el maquinito En la salida rapidita El Guarache Cruzado Lo viento hacia adelante Ya se lo quitó El llama Guarache Cruzado Sí, mi copia Y los cachorros Alentosos de los cachorros Alentosos y siempre Aquí viene, aquí viene el muro Vamos a ver Se llama Cantimblas en la salida El Mario de Colima Con la mano izquierda en el frontal La vuelta, soporta la vuelta patita Mario de Colima y el Cantimblas Aplaudale mi público Aplaudale, sí señor Mario de Colima se fue Se fue Mario de Colima Échale una mano a millones Y millones Vaya, vaya, vaya Que buenquiste millones Busca en nervio a todo lo que dan Señoras y señores Intrépido calisciense Y el cazador de talentos Vamos a ver Aquí viene señoras y señores En la salida El cazador de talentos Intrépido calisciense El tal es compuesto Ayúdalo Ayúdalo Es en el suelo Intrépido calisciense Hombre y el celciabaquero Buscando los petales Buscando la llegada Para ponerle la batalla De poder a poder Peloncito de Colima Y los cachorros talentosos Al costo de Malacara Se solicita Aplausos que ponen Justa señores Abrele la puerta Se llama el cholo Que lo pone A la vuelta y vuelta Peloncito de Colima Lo prendió bonito Aguanta No te vayas Pelado Aplaudale mi público Aplaudale Peloncito de Colima Lo decide abandonar Peloncito de Colima Buscando los opuestos Mi hermano Hombre le hable Tanto lo oído Que no su nómina Esta es Chepe Venga mi hijo El tiempo corre Chepe Ríos Viejo Cucolet Este señores Abrele la puerta Se llama Viejo Cucolet Lo metió La vuelta y vuelta Chepe Chepe Ríos El tiempo corre Aplausos 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 Si señores Juega lo bonito Chepe Ríos El rey del tiempo Vaya Vaya Sí señora Ahí está elevando La jugada Chepe Ríos El rey del tiempo Y la jugada Y la jugada Y la jugada El rey del tiempo Vamos a ponerle Estos brazos certeros Para que haga la resultada Chepe Ríos De Colima Cuidado 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 A pesar del tiempo Ahí en el cajón Estuvo buena Estuvo chingona Regále el aplauso A ganadero Y cliente Regáleselo A el público Regáleselo Sí señor Regáleselo Espedida Respedida Rápaga Polimense El llama de Floga El llama de Floga El llama de Floga Aquí viene Aquí viene Fuerta, fuerza Camporales Abre la puerta El de Floga Que lo quiere aventar Hacia adelante Rápaga de Colima Le mete el cambio La vuelta Perigosa Se va Se fue Échale la mano ¡Muyogui, échalo en la mano! ¡Muyogui, échalo en la mano, échalo en la mano, sí señoras! ¡Llevo a la edición especial! ...de Quinetes también, los encargados se brindaron el espectáculo. Señoras y señores, con esta gran jugada le vamos a poner punto final a este gran espectáculo. Míngase mi compa Choco, agradecerle también al amigo Enrico Ponce, a la reina del amigo Juan Pablo Valdés, a toda la organización, también por haber hecho posible también este gran aventazo. Ahí, señoras y señores, donde también queremos agradecer a la regidora Vanessa Velázquez, organizadora en la cabalgata de La Mujer, que el día de ayer todo fue un éxito. Muchísimas gracias. Señoras y señores, con esta gran jugada le vamos a decir gracias a todos y cada uno de ustedes, a nombre del amigo Juan Pablo Flores, a nombre del amigo Pepe Solórzano y todo el equipo de trabajo, de Rancho El Rosario y Rancho La Revolución, reciban un cordial saludo y también un fuerte abrazo. Si les ha gustado el espectáculo brindado, estos dos ganaderías, señoras y señores, no les digan sí, no les digan no, regálenle fuerte el aplauso que el amigo Juan Pablo Flores, la gente de La Revolución, se lo lleve hasta Zitáparo, Michoacán y los del Rosario, hasta Ciudad ¡Vamos! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vengan a la diada, muchachos! Abre perfil el compás, el cacón de las cuatro paredes altas, el cacón de los sustos, del miedo, del terror. Ahora, vamos a ver, el negro de Colima, para hacerle la jugada, para hacerle la salida, repita. Se llaman pocos amigos, el negro de Colima, el compuesto va a volar, ya se lo va a quitar, el pocos amigos, vamos a ver, está en peligro, ayuden al negro, hay que ayudarlos a colgaros, cuidado, ayuden al negro de Colima, hay que ayudarlos a colgaros, cuidado, negro de Colima, vuelve a apoderar, apláudale a mi público, apláudale, sí, señoras, ahí está, señoras y señores, una monta, el negro iba a descumpuesto por los amigos caporales, el jinete, repiten con seguridad el jinete, señores y señores, y así se desmonta por razo técnico, por seguridad el jinete se mete en los amigos.